Una flor sin rocío morirá y nunca más vendrá la primavera. Aunque mi corazón te espera, sé que no volverá el amor y es por eso que no vivo más. El agua de los ríos se detendrá, el cielo no tendrá ningún color. ¿Por qué se terminó mi amor? Desde que me dejaste sola existo pero ya no vivo más. Una lágrima por tu amor, una lágrima lloraré, brotará de mi corazón. Te quise tanto que tal vez nunca te olvidaré. Fuiste el primer amor y no volverás. Una flor sin rocío morirá y nunca más vendrá. La primavera. Aunque mi corazón te espera, sé que no volverá el amor y es por eso que no vivo más. Una lágrima por tu amor, una lágrima lloraré, que saldrá de mi corazón. Te quise tanto que tal vez nunca te olvidaré. Fuiste el primer amor y no volverás. Una lágrima por tu amor, una lágrima lloraré. Ya sé que no me quieres, ya sé que me desprecias, ya sé que vas diciendo que no te di nada, que no soy mujer. Ya sé que te perdí, ya sé que te olvidaste de todas mis caricias, ya sé que te burlaste de toda una vida que yo te entregue sin más. Pero vaya por Dios, ¿qué te ha pasado? Maldito sea tu amor. Maldito sea tu amor. Maldito sea tu amor. Maldito sea tu amor. Yo vengaré tu traición. Que me muera. Maldito sea tu amor. 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 Ya sé que ella es muy joven, ya sé que es muy bonita, ya sé que te has cansado de usarme y tirarme amor de papel, ya sé que te perdí. Ya sé que te ha esfumado el eco de mis besos y el calor que te daba cuando te abrazaba y llorabas dentro de mí. Pero vaya por Dios, así es la vida. Maldito sea tu amor. Hoy yo te amo por ti, mi amor. Y ayer, querida, maldito sea tu amor. Maldito sea tu amor. Maldito sea el día que te encontré. Maldito sea tu amor. Maldito sea el día que te encontré. Maldito sea tu amor. Maldito sea tu amor. Maldito sea tu amor. Y el día que te encontré, maldito sea, yo vingaré de tu traición, aunque me muera. Aunque me muera. Ya lo pensé, una vez más, y no está bien, no debo estar con alguien que me haga daño. Y tú, me haces llorar, me haces sufrir, tú me haces mal. Y no está bien, que me deje llevar por tu juventud. Podemos encontrar el verdadero amor, toma otro rumbo, porque yo ya decidí que no, decidí que no, decidí que no, no, no. Adiós, ya lo pensé, una vez más, y no está bien, adiós, adiós. Adiós, yo te deseo tanto éxito en la vida, y en las cosas del amor Dios te bendiga, si alguien tiene que decir adiós o yo, adiós. Adiós, yo te amé tanto como nunca amé en mi vida, mas yo te juro que no estoy arrepentida, como tampoco me arrepiento de ti. Que te enamores, que nunca sufras, que nunca llores, que seas dichoso, que no te digan jamás adiós, adiós. Adiós, yo te deseo tanto éxito en la vida, y en las cosas del amor Dios te bendiga, si alguien tiene que decir adiós o yo, adiós. Adiós, yo te amé tanto como nunca amé en mi vida, mas yo te juro que no estoy arrepentida, como tampoco me arrepiento de ti. Que te enamores, que nunca sufras, que nunca llores, que seas dichoso, que no te digan jamás adiós, pero adiós. Adiós, yo te deseo tanto éxito en la vida, y en las cosas del amor Dios te bendiga, si alguien tiene que decir adiós o yo, adiós. Adiós, yo te amé tanto como nunca amé en mi vida, mas yo te juro que no estoy arrepentida, como tampoco me arrepiento de ti. Que te enamores, que nunca sufras, que nunca llores, que seas dichoso. Ya lo pensé, una vez más, y no está bien, no debo estar. Con alguien que me haga daño, y tú, me haces llorar, me haces sufrir, tú me haces mal, y no está bien. Podemos encontrar el verdadero amor, toma otro rumbo, porque yo ya decidí que no, decidí que no, decidí que no, decidí que no, no, no. No, ya lo pensé, ya lo pensé, una vez más, y no está bien, adiós, adiós. Adiós, adiós. Yo te amé tanto como nunca amé en mi vida, mas yo te juro que no estoy arrepentida, como tampoco me arrepiento. Que te enamores, que nunca sufras, que nunca llores, que seas dichoso, que no te digan jamás adiós. Adiós, yo te deseo tanto éxito en la vida, y en las cosas del amor Dios te bendiga, si alguien tiene que decir adiós o yo. Adiós, adiós, adiós. Yo te amé tanto como nunca amé en mi vida, mas yo te juro que no estoy arrepentida, como tampoco me arrepiento. Que te enamores, que nunca sufras, que nunca llores, que seas dichoso, que no te digan jamás adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Que bonitos ojos tienes, debajo de esas dosetas, debajo de esas dosetas, que bonitos ojos tienes. Adiós, adiós. Desar tus labios quisiera Desar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte niña hermosa Qué linda y hechicera Qué linda y hechicera Como el cantor de una rosa Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mis pobreza Malagueña salerosa Desar tus labios quisiera Desar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte niña hermosa Qué linda y hechicera Qué linda y hechicera Como el candor de una rosa Como el candor de una rosa Te acuerdas No había dinero Futuro ni empleo Ni cómo empezar Había una flor en un vaso Y un póster clavado Para decorar Aquellas desnudas paredes Vacías de cosas Y llenas de amor Dos locos jugaban Amarse Más bien a inventarse Una forma de amar Ahora que sobra el dinero ¿Dónde están tus besos? Tú ¿Dónde estás? Ahora que sobra el dinero No sé Yo te quiero Lo que pasará Te acuerdas La cama era vieja Olía tristeza En la vecindad Te acuerdas Pasábamos frío Pero nuestros cuerpos Se daban calor Comíamos poco Amábamos mucho Teníamos hambre de amor ¿A dónde habrán ido Las cosas pequeñas y hermosas Que no siento hoy? Ahora que sobra el dinero ¿Dónde están tus besos? Tú ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahora que sobra el dinero No sé Yo te quiero ¿Qué pasará ¿Qué pasará? Ahora que sobra el dinero ¿Dónde están tus besos? Tú ¿Dónde estás? Ahora que sobra el dinero ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Nada más Nada más ardiente Como el fuego de tu piel Nada más completo Que una entrega de los dos Y nada más profundo Que una caricia al despertar Que una caricia al despertar Y la ternura de tu mirada Nadie antes que tú Llenó mis horas de ilusión Nadie antes que tú Me ha dado tanto sin pedir Nadie antes que tú Encendió en mi corazón La llama de este fuego Que se agita sin cesar Se apagaría Se apagaría Lejos de ti Por amores como tú Vale la pena vivir Por amores como tú Nace el sol cada mañana Por amores como tú Todo el tiempo es primavera Por amores como tú Tengo dolores de esperanza Por amores como tú Tengo un sueño aquí en mi piel Y aprendí a ser feliz Por amores como tú Nadie antes que tú Llenó mis horas de ilusión Nadie antes que tú Me ha dado tanto sin pedir Nadie antes que tú Nadie antes que tú Encendió en mi corazón La llama de este fuego Que se agita sin cesar Se apagaría Lejos de ti Lejos de ti Por amores como tú Vale la pena vivir Por amores como tú Nace el sol cada mañana Por amores como tú Todo el tiempo es primavera Todo el tiempo es primavera Por amores como tú Por amores como tú Tengo un sueño aquí en mi piel Y aprendí a ser feliz Y aprendí a ser feliz Por amores como tú 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 Nada más ardiente como el fuego de tu piel Nada más completo Nada más completo que una entrega de los dos Y nada más profundo que tu forma de dar amor Y nada más romántico que una caricia al despertar Y la terrenura de tu mirada Nadie antes que tú Llenó mis horas de ilusión Nadie antes que tú Me ha dado tanto sin pedir Nadie antes que tú Encendió en mi corazón La llama de este fuego Que se agita sin cesar Se apagaría lejos de ti Por amores como tú Por amores como tú Vale la pena vivir Por amores como tú Nace el sol cada mañana Por amores como tú Todo el tiempo es primavera Por amores como tú El dolor es esperanza Por amores como tú Tengo un sueño aquí en mi piel Y aprendí a ser feliz Por amores como tú Nadie antes que tú Nadie antes que tú Llenó mis horas de ilusión Nadie antes que tú Me ha dado tanto sin pedir Nadie antes que tú Encendió en mi corazón La llama de este fuego La llama de este fuego Que se agita sin cesar Se apagaría lejos de ti Por amores como tú Vale la pena vivir Por amores como tú Nace el sol cada mañana Por amores como tú Todo el tiempo es primavera Por amores como tú El dolor es esperanza Por amores como tú Tengo un sueño aquí en mi piel Y aprendí a ser feliz Por amores como tú 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 Rebozó, rebozó de Santa María Estiza que baila llena de alboroso Entre los encantos mil de mi vaquería Al barro de albaca brotan de los poces casitas de paja de la tierra mía Al barro de albaca brotan de los poces casitas de paja de la tierra mía Cuchilla, chia bonita Zapato de raso bordado de seda te voy a comprar Por ser más gracioso, valiendo tu paso Tu espera bastante para zapatear Vámonos a la jarana, vamos a ganar lugar Que hoy en la noche y mañana tendremos que zapatear Saca tu terno bonito y tu cinta colorada Quiero que estés bien peinada cuando bailes el florido ¡Vámonos a la jarana, vamos a ganar lugar! ¡Vámonos a la jarana, vamos a ganar lugar! Música Zapatos de raso bordado de seda te voy a comprar Por ser más gracioso, valiente otro paso, sin amasar para zapatear Ay, ay ¿Qué te importa que te ames si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se puede recordar Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya Hoy represento el pasado, no me puedo reconformar Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Si me quisieras lo mismo que veinte años atrás ¿Con qué tristeza miramos un amor que se nos va? Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad ¿Qué te importa que te ames? ¿Qué te importa que te ames si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya Hoy represento el pasado, no me puedo conformar Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Si me quisieras lo mismo que veinte años atrás ¿Con qué tristeza miramos? ¿Con qué tristeza miramos un amor que se nos va? Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Allá atrás de la montaña Donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito triste Ya abandonada, ya su labor Ahí me pasan los años Allá encontré mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron a mi ilusión Ay, corazón, que te vas para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor El ranchito que fue El ranchito que fue De mi vida ilusión Mal haya Los ojos negros Que me embrujaron Con su mirar Si nunca me hubieran visto No fueran causa No fueran causa De mi pena Ay, corazón, que te vas Para nunca volver No me digas adiós No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor El ranchito que fue De mi vida ilusión Sé Sé Que no me queda ni un minuto Ni uno más Que voy muriendo Y me sostengo Por vivir 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 por esperar Vivir por esperar Vivir por esperar Que tú regreses A este cuerpo Que sin ti Apenas puede respirar Sé Sé Que mis sentidos Van perdiendo habilidad 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 Que me enseñaste A desbordar Sin ti Sin ti no sé Sentir Sin ti no sé Sentir Toda la magia Que tus manos Que tus manos Saben dar Y que perdí Sin ti Tal vez Tal vez hoy Pertenezcas Solamente A tu pasado Tal vez Soy una más Que no dejo En ti Pena Ni gloria Un documento Antimental Que has encontrado Que has encontrado Y vuelves a perder De pronto En tu memoria Sé Que no me queda Ni un minuto Ni uno más Que voy muriendo Y me sostengo Por vivir 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 Por esperar Vivir Por esperar Que tu regreses A este cuerpo Que sin ti Es una barca Que se pierde En alta mar Es navegar Y navegar Buscando puertos Sin hallar Es navegar Y navegar Y navegar Vivir Sin ti Vivir Vivir Sin ti Vivir Sin ti Vivir Sin ti Vivir Que tu no me quita Que tu me quita Sin ti Una flor sin rocío morirá Y nunca más vendrá la primavera Aunque mi corazón te espera Sé que no volverá el amor Y es por eso que no vivo más El agua de los ríos se detendrá El cielo no tendrá ningún color Porque se terminó mi amor Desde que me dejaste sola Existo pero ya no vivo más Una lágrima por tu amor Una lágrima lloraré Brotará de mi corazón Te quise tanto que Tal vez nunca te olvidaré Fuiste el primer amor Y no volverás Una flor sin rocío morirá Y nunca más vendrá La primavera Aunque mi corazón te espera Sé que no volverá el amor Y es por eso que no vivo más Una lágrima por tu amor Una lágrima lloraré Que saldrá de mi corazón Te quise tanto que Tal vez nunca te olvidaré Fuiste el primer amor Y no volverás Una lágrima por tu amor Una lágrima por tu amor Ya sé que no me quieres Ya sé que me desprecias Ya sé que vas diciendo Que no te di nada Que no soy mujer Ya sé que te perdí Ya sé que te olvidaste De todas mis caricias Ya sé que te burlaste De toda una vida Que yo te entregue sin más Pero vaya por Dios Pero vaya por Dios ¿Qué te ha pasado? ¿Qué secreta mujer placer Me ha envenenado Maldito sea tu amor? Maldito sea El día que te encontré Maldito sea Yo vengaré tu traición Que me muera Ya sé que ella es muy joven Ya sé que es muy bonita Ya sé que te has cansado De usarme y tirarme amor de papel Ya sé que te perdí Ya sé que te has cansado Ya sé que te has cansado El eco de mis besos Y el calor que te daba Cuando te abrazaba Y llorabas dentro de mí Pero vaya por Dios Así es la vida Hoy lloraba por ti Y ayer querida Maldito sea tu amor Maldito sea Y el día que te encontré Maldito sea Yo vengaré tu traición Aunque me muera Maldito sea Maldito sea Maldito sea Maldito sea Maldito sea Y el día que te encontré Maldito sea Yo vengaré tu traición Aunque me muera Aunque me muera Aunque me muera Aunque me muera Maldito sea Ya lo pensé Una vez más Y no está bien No debo estar No debo estar Con alguien Que me haga daño Y tú Me haces llorar Me haces sufrir Tú me haces mal Y no está bien Que me deje llevar Por tu juventud Podemos encontrar El verdadero amor Toma otro rumbo Porque yo ya decidí que no Decidí que no Decidí que no 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 Ya lo pensé Una vez más Y no está bien Adiós 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 Yo te deseo Tanto éxito en la vida Y en las cosas del amor Dios te bendiga Si alguien tiene que decir Adiós Soy yo Adiós 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 Yo te amé tanto Como nunca amé en mi vida Mas yo te juro Que no estoy arrepentida Como tampoco me arrepiento Que te enamores Que nunca sufras Que nunca llores Que seas dichoso Que no te digan Jamás Adiós Adiós Yo te deseo Tanto éxito en la vida Y en las cosas del amor Dios te bendiga Si alguien tiene que decir Adiós Soy yo Adiós Adiós Yo te amé tanto Como nunca amé en mi vida Mas yo te juro Que no estoy arrepentida Como tampoco me arrepiento Que te enamores Que nunca sufras Que nunca llores Que seas dichoso Que no te digan Jamás Adiós Pero adiós Yo te deseo Tanto éxito en la vida Y en las cosas del amor Dios te bendiga Si alguien tiene que decir Adiós soy yo Adiós Adiós Yo te amé tanto Como nunca amé en mi vida Mas yo te juro Que no estoy arrepentida Como tampoco me arrepiento Que te enamores Que nunca sufras Que nunca llores Que se han dicho Ya lo pensé Una vez más Y no está bien Y no está bien No debo estar Con alguien Que me haga daño Y tú Me haces llorar Me haces sufrir Tú me haces mal Tú me haces mal Y no está bien Que me deje llevar Por tu juventud Podemos encontrar Podemos encontrar El verdadero amor Toma otro rumbo Porque yo ya decidí que no 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 Ya lo pensé Una vez más Y no está bien Adiós 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 Yo te deseo Tanto éxito en la vida Y en las cosas del amor Dios te bendiga Si alguien tiene que decir Adiós Odio Adiós Adiós Yo te amé tanto Como nunca me amé en mi vida Mas yo te juro Que no estoy arrepentida Como tampoco me arrepiento Que te enamores Que nunca sufras Que nunca llores Que seas dichoso Que no te digan Jamás Adiós Adiós Yo te deseo Tanto éxito en la vida Y en las cosas del amor Dios te bendiga Si alguien tiene que decir Adiós 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 Yo te amé tanto Como nunca me amé en mi vida Mas yo te juro Que no estoy arrepentida Como tampoco me arrepiento Que te enamores Que nunca sufras Que nunca llores Que seas dichoso Que no te digan Jamás Adiós 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 Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cerdas Qué bonitos ojos tienes, ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas Ni siquiera paro y paro atrás Malagueña Salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña Salerosa y decirte, niña hermosa Qué linda y hechicera Qué linda y hechicera Como el candor de una rosa Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón Si por pobre me desprecias, yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón A cambio de mis pobreza Malagueña Malagueña Salerosa Malagueña Salerosa Y decirte, niña hermosa Mon cumplea Que linda y hechicera Qué linda y hechicera como el candor de una rosa Como el candor de una rosa Ya sé que no me quieres, ya sé que me desprecias Ya sé que vas diciendo que no te di nada, que no soy mujer Ya sé que te perdí Ya sé que te olvidaste de todas mis caricias Ya sé que te burlaste de toda una vida que yo te entregué sin más Pero vaya por Dios ¿Qué te ha pasado? Qué secreta mujer, placer Me ha envenenado Maldito sea tu amor Maldito sea El día que te encontré Maldito sea Yo vengaré tu traición Que me mueras Ya sé que ella es muy joven Ya sé que es muy bonita Ya sé que te has cansado de usarme y tirarme amor de papel Ya sé que te perdí Ya sé que te perdí Ya sé que es la vida Ya sé que te has fumado el eco de mis besos Y el calor que te daba cuando te abrazaba Y llorabas dentro de mí Pero vaya por Dios, así es la vida Hoy yo te amo por ti, mi ayer querida Maldito sea tu amor Maldito sea, y el día que te encontré Maldito sea, yo vengaré tu traición Aunque me muera, maldito sea tu amor Maldito sea, y el día que te encontré Maldito sea, yo vengaré tu traición Aunque me muera Aunque me muera Maldito sea, yo vengaré tu traición Maldito sea, yo vengaré tu traición Maldito sea, yo vengaré tu traición